El senador Lissandro Enrico Mucha intensidad, esto es un tema que conmociona a la política santafesina y que bueno, tiene distintos ribetes, distintos alcances y bueno, así que estamos justamente conforme avanzan los días y las horas viendo cuáles son las medidas que hay que ir tomando Estábamos hablando con Héctor recién de lo que dice la constitución respecto al desafuero Hoy los fiscales Herli y Chapapietra anticiparon que van a pedirle al Senado el desafuero del senador Traferri ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, sí, yo también leí esa declaración Bueno, seguramente formularán un escrito y también se informarán un poco más cuál es el motivo que tienen para pedir desafuero y bueno, en ese momento vamos seguramente a escucharlos a los fiscales ¿Usted pudo hablar con Traferri en las últimas horas? Sí, hablamos con el Senador Traferri el día de ayer cuando nos anunció que justamente él se iba a poner a disposición de la justicia cosa que hizo hoy en la mañana y bueno, tengo una reunión en los jefes de bloques de los diferentes bloques legislativos para justamente tratar esta situación Le consulta a mi compañero, Héctor Galeano Sí, Senador Enrico, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Héctor? Bien, bien No, siempre me parece que coincidimos aquí en el programa que su caso es el típico caso de un legislador que realmente ha estado en el primer paso de los procesos de selección de las autoridades judiciales de la provincia de Santa Fe hasta la asamblea donde se deben votar sus pliegos Por lo cual, ustedes realmente, lo digo esto más allá de que tengamos opiniones distintas en alguno u otro tema es una persona autorizada para hablar del funcionamiento y de quién es quién en la justicia A priori, por la información que usted tiene de leer las crónicas de los medios de comunicación ¿Le parece una... la investigación que se van adelante los fiscales es de 10 chapapietra ¿Le parece una investigación seria? ¿Una investigación profunda? ¿Una investigación que esté a derecho? ¿Que reúna todas las condiciones institucionales? Insisto, usted no conoce el expediente pero es una persona que sigue estos asuntos con mucho cuidado y obviamente está enterado por los medios y por alguna información que recoge ¿Cómo ha seguido la investigación de los fiscales en general? Bueno, mira Héctor, no te escuché bien todo porque hay como un eco pero me entiendo que me preguntás si me parece seria la investigación Sí A ver, es una investigación penal claramente que está teniendo contornos con la política pero también es cierto que hay elementos que son fuera de la justicia penal que son fuera del proceso que están gravitando en todo esto y me refiero a una interna política o un combate o una lucha política muy fuerte declarada entre la Casa Gris el gobernador de la provincia, Mar Perotti y sobre todo los senadores del propio partido justicialista Entonces esto también es un elemento que está en la valoración Por eso, si usted me pregunta si esta investigación es seria yo no tengo elemento para dudar de la investigación pero sí hay elementos objetivos que nos hacen por lo menos abrir el parago respecto de cuáles son las motivaciones detrás de esto que está pasando No nos olvidemos que en la Argentina muchas veces los enfrentamientos políticos se llevaron se vinieron, se trasladaron a escenarios judiciales Y una cuestión que también nos llama la atención es que nos parece una falta de seriedad que cuando termina la declaración del exfiscal Ponce Azajat se dice, se pide, la jueza pide que de manera reservada se informe a la Cámara de Senadores a la legislatura, a la Cámara de Deputados también de manera reservada el contenido del audio y antes de que cualquier legislador lo pudiera tener a abrir ya estaba de alguna manera editado circulando desde algunas usinas periodísticas al gobierno con lo cual, si vos me preguntás eso, ese elemento también genera sospecha en todo esto lo que no quiere decir que hay una investigación penal que está en curso y que está avanzando O sea que usted le da crédito a la posibilidad de que esto tenga que ver con una interna política entre el Ministro de Seguridad y el Senador Traferri Sí, no solamente yo toda la deficiencia política de Santa Pesina está dudando de esto y el propio periodismo también o sea que si realmente hay en esto un pase de factura del gobierno por la sanción de las leyes que recortaban el manejo de fondos reservados al Ministerio de Seguridad todos estos elementos que no son estrictamente penales están incidiendo en una investigación penal Ahora, Senador, sea una o sea la otra es decir, evidentemente si la investigación avanza y el Senador Traferri tiene que dar explicaciones respecto a parte de sus actos o si esto tiene que ver con una interna política digo, de las dos maneras es gravísimo la otra opción esta que esgrime Traferri y que como usted dice, muchos pueden pensarlo o verlo como algo posible involucra a dos fiscales que estarían en este caso operando contra un senador de la provincia a favor de un ejecutivo es gravísimo de una o de otra manera, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí son elementos que, por eso a la pregunta de Héctor respondo con eso que es lo que, la verdad, toda la diligencia política de todos los partidos están analizando hoy y ustedes como periodistas también lo saben eso no quiere decir que hay una investigación penal en marcha y que hay un senador que está siendo requerido por la justicia que tiene que ponerse a disposición de la justicia Enrico, yo ayer revisaba, por ejemplo cómo llega a ser bueno, hablábamos con Griselda Tecio ayer también en este programa y cómo llegó Ponce a ser fiscal y recordaba y busqué más en el archivo y encontré que la comisión de acuerdos en el 2015 que sesionaba en minoría en la cual, por eso insisto hay que rescatar su labor siempre desde el paso uno hasta la asamblea en minoría decía, este pliego no puede avanzar y estaba usted, Tecio creo que Joaquín Blanco y el diputado Busato en ese dictamen también hay que hay que hay que hacer un poco de revisionismo hay que hacer un poco de historia respecto a cómo llegan estos actores a tener acuerdo legislativo o se aprueban su pliego de forma ficta y que después terminamos lamentando por qué en esos procesos iniciales se pudieron pasar ciertas barreras institucionales que después la sociedad se termina lamentando de cómo llegaron esas personas a tener tanto poder en la provincia de Santa Fe a ver es cierto lo que vos planteás en el 2015 nosotros el radicalismo no acompañó no votó el pliego de Gustavo Ponsa para que sea fiscal y como decís vos me tocó a mí y a la diputada Tecio en aquel entonces argumentar por qué no votábamos nos rompía las condiciones no daba seguridad de que sea fiscal además te agrego otra cosa más un elemento un año y medio después o dos años después presenté yo una denuncia contra fiscal Ponsa por mal desempeño en un caso que se ve en la ciudad de Rosario donde luego de un hecho delictivo de una balacera la policía detiene a la persona que debe haber sido efectuado los disparos y cuando le comunican al fiscal de turno que era fiscal Ponsa le dicen esta persona tiene pedido de captura o sea que cuando hay un pedido de captura quien lo tiene tiene que dejarlo a disposición de la justicia y en ese caso el fiscal Ponsa le dio la libertad por lo cual presentó un proceso disciplinario que nunca avanzó con lo cual es cierto esto y otro elemento que también quiero agregar porque por eso digo los contornos políticos el fiscal Ponsa se define como un hombre del peronismo lo dijo en varias oportunidades entonces por eso digo acá hay elementos políticos acá también creo que el gobernador de la provincia tiene que dar alguna explicación porque pareciera que el gobernador es ajeno a esto y estamos hablando de que son están mencionando personas que fueron sus aliados la coalición de gobierno en la que el apel utilizó para llegar a la gobernación de Santa Fe pertenecen al mismo partido me llama la atención el silencio del gobernador en todo esto o de la Casa Gris por eso digo todas estas cuestiones también hay que analizarlas más allá y sin perjuicio insisto de que la justicia debe avanzar en la investigación y que el senador o cualquiera que sea tiene que estar ponerse a disposición de la investigación penal esto que usted marca yo estoy de acuerdo digamos que del ejecutivo nadie emitió una palabra con semejantes acusaciones uno espera que por lo menos o el ministro Zahín o el gobernador den una respuesta digan lo que digan pero que que salgan públicamente a hablar más allá de eso digo tampoco la 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 situación de de Ponziasat tiene que ver con su referencia política dicho sea de paso la propuesta de de Ponziasat como fiscal no viene justamente del peronismo por lo menos el gobernador en ese momento no era un gobernador peronista con lo cual digo también muchos probablemente fiscales tengan algún tipo de alineación política lo cual no lo hace responsable tampoco al resto de de ese sector político me imagino claro no totalmente o sea una persona que incursiona en la justicia puede prevenir de la de la participación política y eso no lo invalida ahora una vez que está en el cargo en ejercicio del cargo en el poder judicial tiene que garantizar imparcialidad objetividad y no puede este contaminarse tiene que dejar la política totalmente y si alguien está en el poder judicial como fiscal como juez y va a la política después no puede volver a a querer ser la más función en la justicia que es lo que se votó con el tema de Zahín Zahín no renunció a su cargo de jefe del organismo de investigación santafesino un organismo del poder judicial y es ministro está como yo digo involucrado en la política que va a querer volver a ejercer el cargo en el poder judicial eso no es serio por eso la ley que se votó casi por unanimidad en la legislatura y por eso lo que algunos dicen lo que algunos dicen también lo estamos analizando es decir esto es también es un paso de saldura por esa ley esto que está pasando a ver ahora aparecen estas cosas como hace un año estaban todos juntos festejando un triunfo una asunción y ahora no empiezan digo claro no se entiende pasa que en la lectura esta también se puede hacer la lectura de que esas dos leyes justo ahora porque no es nuevo esto del salto inclusive de poder a poder el frente progresista ha tenido varios casos justo ahora también se podía leer como un pase de factura de parte del senado con el ministro de seguridad digamos es como una novela del nunca acabar desde el inicio de la gestión de pase de factura de un lado y del otro cuando fue la gestión anterior el ministro era más indio de Pujaro de seguridad bueno Pujaro para ser ministro tuvo que renunciar a su cargo de diputado la actuación del ministro de seguridad puede ser criticable en los resultados y demás pero nunca puso en tela de juicio su real intención política este año lo que ha pasado y lo que por lo menos uno de los legisladores era ni evaluado legisladora diputada senadora y decía a ver este ministro de seguridad está trabajando por la seguridad de los santafresinos o está utilizando su cargo de ministro de seguridad para operaciones políticas y también y después el uso de los fondos reservados ministro de seguridad son para investigaciones policiales aprobadas o son para otros fines que son ilícitos bueno por eso esas dudas generaron que hay un marco normativo y decir bueno mire los fondos reservados se pueden utilizar pero hay que rendirlos no no uno está de acuerdo pasa que eso también le pasó a Pujaro de hecho aparentemente según la investigación interna del ministerio de seguridad el ministerio de seguridad utilizó esos fondos reservados para pagar los abogados de los policías asesinos de Franco Casco lo cual digo va más allá me parece a mí de una figura puntual por eso también la lectura de muchos eran ah de repente ahora la legislatura se vuelve loca por controlar los gastos reservados pero a Pujaro no se los controlaron de repente ahora la legislatura se vuelve loca cuando pasa algún tipo de incompatibilidad que coincide o es incompatible lo de Zahín pero en su momento con varios funcionarios del ministerio de seguridad no dijeron nada digo está todo como teñido en un marco político espeso ¿no? yo la verdad que no tengo dudas que la sociedad lo perciba así y ustedes también como periodistas pero en el proceso de estudio de análisis de esas leyes que hoy acaba de vetar el gobernador de la provincia que nos llama la atención o sea son leyes que en definitiva le dan más transparencia al manejo de los fondos no sé por qué haya que vetarlas y en definitiva es una ley que dice bueno si vos estás en la política no podés volver al poder judicial porque si no como bueno por eso todo esto tiñe de alguna manera introduce un elemento que también hay que valorarlo políticamente al momento de decidir Héctor le quiero hacer una pregunta la siguiente pregunta hace unos días en RICO venimos hablando de los fueros cómo opera en la provincia de Santa Fe por qué es necesario proteger a un legislador con los fueros porque puede opinar en contra de la gestión puede ser crítico entonces no puede ser perseguido por los otros estamentos del Estado digamos se debe resguardar esa posibilidad de ser crítico y de opinar del legislador acá estamos hablando de otro tema distinto que es la posibilidad de haber cometido un delito o haber formado parte de un delito más allá de todo lo que venimos hablando que obviamente es importante pero no sería un gesto para la sociedad que un legislador diga bueno acá se están diciendo cosas muy graves sobre mí yo públicamente ya anticipé que esto puede ser en el mercado dentro de una campaña política no sería lo mejor sacarle los fueros quitarse los fueros ir ponerse a disposición someterse a procesos ponerse a disposición de la justicia y esperar que todo se aclare porque acá se está hablando de algo muy grueso es formar parte de una organización dedicada al juego clandestino no se está hablando de una cosa menor digo usted como legislador no percibe que eso sería no sé si un ideal o una mirada muy purista pero que sería un mensaje a la sociedad muy importante ponerse a disposición de la justicia y digamos avanzar sobre el desafuero absolutamente absolutamente y coincido con tu apreciación por eso y eso va a depender también de cuál es la la entidad que tenga la requisitoria que nos hagan los fiscales Chapapietra y a los senadores y obviamente para que la justicia pueda investigar a un fiscal a un senador o a un diputado hace falta como establece y ustedes bien lo reflejaron como establece la constitución nacional provincial en el artículo 51 segundo párrafo una autorización una autorización expresa de la cámara a la cual pertenece ese miembro para que se lo se lo someta a un proceso penal y después establece otra autorización expresa para su detención no habla la palabra fuera habla de autorizaciones bueno nosotros lo que tenemos que hacer es analizar si es que los fiscales nos lo piden o a par es una información mediática es que elementos hay porque podemos decir que estos elementos no son suficientes y esto no se le da procedencia o si los hay y se autoriza a la justicia a que investigue a que someta a proceso a que impute a que formule cargos y que le dé derecho de defensa al senador transferente eso es obviamente lo que establece la constitución eso es lo que tiene que resolver el cuerpo y para eso como bien ustedes decían la constitución establece que tiene que ser una mayoría agravada o sea no una mayoría simple sino que tiene que ser dos tercios de los miembros y eso se resuelve perdón Juan y eso se resuelve hablando en casos hipotéticos pero bueno es lo que los medios dicen que dijo Chapa Pietra el lunes si hay un pedido de desafuero y se llega a la mesa de entrada de la Cámara de Senadores eso después que trámite tiene o tiene un trámite express Enrico ¿cómo se tramita eso una vez que ya entró al Senado? no, no es un trámite express tampoco es un trámite largo lento un trámite que tiene que hallar el tiempo que tenga que llevar donde supongo yo que la Presidenta de la Cámara convocará a los miembros de la Cámara a que nos expidamos seguramente habrá que también escuchar a los fiscales y hacerle preguntas a los fiscales por todo esto que estábamos hablando anteriormente que se decía bueno en base a esa información que los fiscales den que aún no se hizo pública solamente tenemos hablando a un ex fiscal que está detenido y que está buscando también convengamos salir de prisión para estar en su casa o sea que también eso de una declaración que dice espontáneamente ahora quiero hablar y quiero decir esto bueno todo eso es una cosa ahora si los fiscales vienen con elementos concretos bueno obviamente tendremos que analizarlos para ver cuál es la decisión la decisión puede ser autorizar a la justicia que avance en la imputación del senador en cuestión senador ahora si dada como están las circunstancias ahora si los fiscales dicen no es conveniente hacer públicos elementos probatorios que pueden servir en una causa cuando todavía no hay alguien imputado con los elementos que se tienen hasta ahora ¿usted votaría un desafuero o no? la verdad que todos entendemos que con los elementos que hay no pareciera ser suficiente porque si no cualquiera dice yo a mí Héctor me dio plata o Juan y me hizo bueno eso no no tiene que ser lo dicho una persona no son programas suficientes para condenar para imputar pero si para iniciar una investigación y para iniciar una investigación por eso esa investigación donde la justicia va a requerir que un miembro que del parlamento se ha puesto es lo que tiene que autorizar la cámara que sea gracias senador por su tiempo como siempre muchas gracias a ustedes un abrazo grande hasta luego